Hola a todos, soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre Saiko, el rapero que ha sido acusado de copiar el trabajo entero del rapero de Nom, pues hace unos días Saiko fue a recoger su graduado escolar, publicó en su Instagram un vídeo recogiendo el título y comentó lo siguiente, dando a entender que ya puede trabajar a la que de nombre contestó que ya puede ahorrar, creéis que este BF llegará, a algún puerto o se quedará en nada, supongo que el tiempo lo dirá, con suerte nos espera unos buenos temazos por parte de los dos, como resultado de todo este lío, comenta, comparte y suscríbete al canal, que es forfe. Coma drogones, ya no tenía nada en la vida, ¿sabes? Eso es lo mío. A ver, mira, mira que yo, mira que yo. ¿Cuál es mi papá? 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 ¿Cuál es mi papá?